Demasiado a la derecha Lucas Gamba y con poca participación, lo necesita más Atención con esta, parece buena para Lucas Gamba Gamba pisó el área al centro, Soldano Gol 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 de unión Gol de unión de Santa Fe, Soldano Buena diagonal en el área, Gamba Y un centro preciso, claro Así está Unión, por sorpresa con Gamba es otra cosa Apareció libre para el centro, el goleador es de raza y empata el partido 1 a 1 con Vélez Claro que necesita siempre a Gamba, Unión para meterse en partido Aparecía demasiado solo, lo perdió Cufré, fue hacia adentro Que bien resuelve, porque lo espera a su compañero de fórmula ofensiva, a Soldano que define muy bien Porque la pelota lo superaba, pese a eso le pone la pierna izquierda, lo deja fuera de acción Alan Aguerre empató Unión en su jugada más nítida, más cercana al gol Lo empata el equipo de Pumpido, sorprendiendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!